¿Cuál es su mayor sueño? Yo creo que la gente que escribe tiene un sueño que es fijo, que la gente lo lea. Yo creo que cuando uno escribe, si uno se centra en intentar cosas que te lleguen a través de lo que tú haces, me parece un error. Yo a lo que más aspiro es que la gente me lea mucho, que la gente convierta en lectura los años que yo llevo investigando sobre temas que yo he creído que son importantes y que algunos temas la gente sí ha pensado que son importantes. Yo creo que la mayor aspiración mía es que me lean muchas personas y yo creo que si la gente logra interesarse por las cosas que yo escribo, eso a mí me hará brutalmente feliz. Todo lo demás viene en torno a eso, creo yo. Bueno, muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ti por hacerme pensar en mi vida.